Existen ciertos tipos de duelo en nuestra sociedad que no son reconocidos. Te habla Ligia Juven y en esta oportunidad quiero hablarte de un tipo de pérdida, toca mucho el alma, y es cuando se dan pérdidas perinatal, o sea, cuando uno pierde a un bebé antes de nacer o también después de ciertas horas de haber nacido. Son grandes pérdidas y si te ha sucedido, te abrazo, te acompaño de todo corazón, porque es algo muy doloroso y a veces en la sociedad porque o no quieren tocar el tema o porque no te quieren hacer sentir mal, no se habla de eso. Y esa es una gran pérdida y por supuesto que uno experimenta duelo, aunque en ciertas partes, digamos aquí en los Estados Unidos, yo vivo en Miami, aquí ya se empieza en hospitales, se pueden hacer rituales, cuando el bebé nació, para que la madre, verdad, porque ese es un apego y para que se quede con ese recuerdo de su hijito, se hacen rituales. También podemos nosotros entonces empezar a hacer ciertas cosas para mantener esa conexión con ese bebé. Y si el bebé no llegó a su término, pero fue parte tuya, lo tuviste con vos, lo tuviste contigo. Y si no has logrado procesar ese dolor y lo andas en tu corazón, es importante expresarlo. Hablar con alguien que te entienda, que te escuche, qué representó para vos esa pérdida de ese bebé. Escribir sobre ello. Si necesitas ayuda profesional, que lo sentís que lo andas cargando y no has podido procesar todo eso, busca ayuda profesional. Es un tipo de pérdida de que es importante validarlo. Y si sos un familiar, sos un amigo, una amiga de alguien que ha tenido este tipo de pérdida, dale el espacio. Dale el espacio para que pueda compartir con vos, contigo, cómo se siente. Qué es lo más grande que nosotros podemos hacer cuando alguien está de duelo. Darle nuestra mano y sobre todo, abrirle nuestro corazón. Te mando un gran abrazo. Un gran abrazo y te deseo un día lleno de paz.